¿Qué tal amigos? Los amantes de la aventura, aquí su humilde servidor, el corcel de hierro, saliendo en una nueva aventura desconocida totalmente para mí, son más o menos como las 4 y 30 de la mañana, cerca ya, y bueno el día de hoy llegó el gran día para hacer el reto del Mega Cactus, así que ahí me estoy dirigiendo en este momento, estoy saliendo recién desde Pío de Salvador, el encuentro era a las 4 de la mañana en el Óvalo Galvez, así que ando un poco tarde, pero nada, voy a tener un poco tarde, voy a tener que correr un poco para tratar de alcanzarlos, les comento que acá está lloviznando, ahorita la ciclovía por la cual estoy yendo está un poco mojada, pero nada, nada nos va a impedir que hagamos el reto, ¿no? Pero voy a tener que picar para alcanzarlos en el camino hacia el Óvalo Cieneguilla, que es el otro punto, así que nada amigos, acompáñenme en esta aventura, ahí les voy a mostrar el mapa para que puedan tener idea hacia dónde me voy a dirigir el día de hoy, así que nada, nos vemos en ruta Bien, la ruta del Mega Cactus tiene aproximadamente 130 kilómetros ida y vuelta desde Pío de Salvador, básicamente saliendo desde Pío de Salvador, iremos en dirección hacia el Óvalo Galvez y de ahí rumbo hacia el Puente Quebrada Verde, tomando el camino de Ferrocarril Luego pasaremos por Manchay Bajo, el Puente Manchay y seguiremos hacia el Óvalo de Cieneguilla, donde es el punto de encuentro donde vamos a salir todos en conjunto hacia nuestro destino Iremos rumbo hacia Bahías, pero no entraremos a Bahías, sino seguiremos de frente por un camino que va paralelo al Cactus 1 A partir de este punto en adelante, ya todo es desértico, no hay agua, no venden nada en el camino y el sol es tan ardiente que hará que muchos desistan de su objetivo final, alcanzar ese Mega Cactus ubicado a más de 2360 metros sobre el nivel del mar ¿Estás listo para el reto? Bueno, allá vamos Bueno, les comento que hace un momento acabo de pasar desde el Óvalo Galvez, que era el punto de encuentro aquí, al menos en el Díaz Salvador, ¿no? Y pues no había nadie, obviamente, la salida era a las 4 y yo pase por ahí 4 y 40, muy tarde, llevo 40 minutos tarde Así que, pucha, voy a tratar de correr lo más rápido que pueda para alcanzar los locos Estoy viendo por la avenida Ferrocarril, que es la misma ruta que siempre tomo, es la única que conozco Así que esta zona es muy oscura, ahorita recién son las 4, van a ser recién las 5 de la mañana y está muy oscuro En fin Wow, creo que nunca había pasado solo por acá, en tanta oscuridad Sí, nunca, nunca, es la primera vez que paso por acá Bueno, vamos a seguir y nos vemos en el Óvalo de Cieneguilla ¡Suscríbete al canal! Listo, llegamos, 5 y 34, llegando luego a la Cieneguilla Ahí están un pelotón de ciclistas Llegamos a tiempo al parecer Ni antes ni después, a tiempo Ahí está la gente de Pebes A ver, vamos a buscar para registrarnos Queremos ser parte de los que van a llegar al cálculo 2 Hay un montón de gente, calcula unas 100, hay otras que ya han ido ya por su cuenta Buenas amigos, acá es para registrarnos Sí A ver, por favor 6-8, ¿no? 6-8, ahí está Ya Bueno, el que va un poco así no lo va a admitir Pero he llegado a tiempo así que estoy feliz Ahí está el team de Rodando Perú también Como siempre, un grupo bastante numeroso y bien uniformado O sea, se nota muy bien la organización ahí Muy bonito, muy bonito Una fiesta el día de hoy y una matanza más arriba también Así que nada ¡Gente de Cactus! ¡Gol! ¡No se escuchó nada, si no vamos a llegar! ¡Gente de Cactus! Vamos, vamos Así, partimos la horda de... Una ola dice a la hora que todo se va ¿Cómo están? ¿Cómo están? La horda de ciclistas rumbo a morir al Cactus Lista, lista, nada Preparados y listos Ahí está el señor Tino también Un grande, Tino, saluda Tino Un grande retirado que está volviendo al ciclismo Lista, lista, ahora sí Nos vamos Ya, bueno 5 y 45 de la mañana Acabamos de salir ya Rumbo al Mega Cactus Aproximadamente unos 150 o 200 ciclistas Calculo Y nos vamos rumbo a esta matanza Ahí va el Gran Doménico También tiene su panal, a mí lo conozco Vamos, vamos Vamos que esto recién empieza Vámonos Rumbo al Mega Cactus Estamos conmuntos Tenemos que hacer la música Como esté ry''. Bueno Paz Paz Cub prep Presum A Bueno, vamos a comprar agua acá, porque de acá no hay más tiendas, no quiero quedar sin agua. Listo, ya tenemos el agua, ahora sí. Tenía que comprar así así, porque si no, me iba a quedar sin agua a mitad del camino. Acá ya tengo más o menos un litro en esta mochilita, vamos a ver, es muy útil para este tipo de rutas, es la primera vez que lo uso, me lo gané en el sorteo del evento que hicieron en Vía El Salvador, que se llamó Modo Bici. Ahí. Listo, ahora sí, vámonos. Ahora sí, son seis y cinco ya de la mañana, ahora sí lleno de abastecí de agua, tengo dos litros en la mochila, medio litro en el tomatodo y listo, nada más. Con eso creo que va a ser suficiente. Aparte tengo unas dos bolsitas de sales rehidratantes, vamos a ver qué tan efectivos son. Nunca los he probado, la verdad. Las tunas. Este camino ya lo recorrí cuando pasé al Cactus 1. También el clima estaba muy, muy similar al que está ahora. No hay mucho sol, de hecho no hay nada de sol todavía. Ya que son recién las seis de la mañana, con diez. Llego estrochas así. Está fresco, muy fresco. Sería bonito que todo el camino sea así, pero más arriba seguramente el sol nos va a agarrar muy fuerte. Llego estroch這裡. una parada donde hay sombra increíble hay que aprovechar la sombrita creo que es hora de ponerse bloqueador vamos a poner lo que ahora acá viene el gran domenico bien ahí domenico y estás demoliendo hoteles ya estamos ya es hora del bloqueador hay que aprovechar la sombrita porque dicen que ya no haya una pared así publicidad o una jato media construida y realmente vas a estar en cacería de sombras me imagino bueno bien ahí domenico bien preparado miren está bien detalla un tomató acá otra dos acá una y tres cinco y dos más la otra vez que fui al cactus llevé tres pues una del medio y dos adelante y a las re justas me alcanzó ahora llevo cinco para estar tranquilito por ahí que alguien me dice domenico vendeme un poco de tu agua bueno pues causa tres 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 cinco botellas tres botellas si alguien me quiere comprar agua y me sobra y le digo ya pues tú sabes que causa la locación es todo entonces la botella también vale bueno vamos avanzando saludos domenico nos vamos ahí ahorita yo también voy a arrancar vamos a olvidar con el guante y ya está nosotros ya nos hemos puesto las gafas también de sol para sufrir esta ruta que sin duda va a estar matadora a las ocho tomamos desayuno entre comidas tengo solamente dos bananas una galleta y otra ya para almorzar que bonito paisaje en serio hace tiempo que no amanecía me acabo de encontrar con el amigo saba con su inseparable un pedazo es este motor por el caso es pantalla nomás no? pantalla es un pedazo un pedazo exactamente te veo cansado te veo cansado te veo cansado es que detras ves saba? una no? una cosita una miercoles 10 kilos 10 kilos voy a tratar de seguir el ritmo que saba tu vas a otro ritmo no voy a poder seguirte voy a activar la sobaseñal Tebre Saba, nos vamos arriba Esa hoy es inseparable bicimoto Que buena, que buena Miren este paisaje Hay un montón de ciclistas por ahí Hasta atrás Y estamos en la tercera parte Bueno, yo otra vez me encontré con Saba Lo alcancé Ya, 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 ya Bueno, hay que seguir Bueno Saba, nos vemos arriba Eso parece Seguramente me alcanzas ahí Pero yo tengo que seguir Estoy ajustado como pueden ver Pero dale, quiero ver que manejes A ver si es que es verdad Bueno, al decir verdad Vamos a decirle la verdad gente Yo le he jalado con soga Acá está la bicimoto No seas malo Hemos jalado con soga Estamos cambiando de bici Vamos, ahí está No fake, no fake Vamos, nos vemos Vamos, hablamos A su madre Estamos en un desierto Hola Bien Vicente, bien, bien Saluda, saluda para tus fans Un descansito acá en la sombra De las pocas que hemos encontrado La verdad Casi no hay sombra Y vamos a comer Nuestro desayuno Una banana Y agua Ahí está La manguerita para el agua Buen apetito Vamos Michel, vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Haciendo quedar bien al timbas Carambas Muy bien Terminamos nuestro desayuno Y seguimos en la ruta Está rico La banana es una de las frutas Más consumidas Sin duda por los ciclistas Es una joya Es barata Y nos da mucha energía Bueno Sigamos Vamos Oscar Que veo Una bajada Hay que aprovechar la bajada Uff Ah, está rico Las piernas Ya se terminó Pi, 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 pi Vamos a la liga, ¿verdad? Vamos a la liga, ¿verdad? Vamos a la liga, ¿verdad? Ya está, la estrella, el pin más, el gran Kevin. Abajo hay un montón de gente que a ver sufrir mejor su vida. Son las 10 y 28 de la mañana, el calor está muy fuerte, la subida no se termina. Y según sé, de acá todavía nos falta como unos 7 a 8 kilómetros. Está por ahí la carretera, luego subo por allá, da la vuelta por allá arriba, nuevamente a la izquierda, hasta allá, y luego a la vuelta debe estar el megacactus. Mientras tanto acá tenemos una zona de puro cactus, un montón. Va a dar más de 50 cactus. Bien Dani, bueno, roteros del sur, el único. No nos queda otra sino seguir nada más, de acá ya no se puede retornar. Y sí, tenía razón, no hay absolutamente nada en el camino, no hay agua, así que si no vienes con agua, mínimo dos litros, no la haces, no la haces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren esto señores, estas setas, esta matanza, y cuántos locos hay detrás. Un montón de ciclistas allá, acá, allá, en todas partes de la carretera hay ciclistas, intentando alcanzar el megacactus. Una travesía que sólo los valientes se atreven a realizar. Nos faltan esas setas, me parece que son las últimas, y ahí queda. Pero bueno, para alcanzar esas setas hay que sufrirla. Igual, ciclista que no es masoquista, no es buen ciclista. La frase del gran Pepe. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Woo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Bueno, acabamos de llegar, 11 y 23 de la mañana todavía, y ahí está, el famoso cactus, o megacactus. Se logró, se conquistó, la primera vez que vinimos acá. Ahí están, recibiendo su medalla, los chicos, todos los que han logrado el reto. Gracias. ¡Woo! ¡Cactus, ¿no? ¡3, 9! ¡Siguiente! ¡3, 9! Bueno, vamos a recibir el reconocimiento, por haber logrado esta gran hazaña, de llegar al megacet. Se enredó, se enredó. Ya no quiere irse conmigo a la medalla. No, no, te tiran por debajo. No quiere irse conmigo a la medalla. No quiere irse conmigo. No quiere irse conmigo. No quiere irse conmigo. Ahí está. Ahí está conmigo. Muchas gracias, amigo, por el reconocimiento. Se logró, se conquistó esta ruta del megacactus. Y nada, acá estamos. Ahí está toda la ruta que hemos... bueno, parte de la ruta se ve acá, la verdad. Ahí están todas las curvas, algunas están descendiendo y otros muchos que todavía están subiendo. Y seguramente muchos que lamentablemente no han podido completar la ruta porque la verdad es que está muy dura. No apto para principiantes, sin duda, sino para personas que ya al menos tengan entrenamiento previo o ya hayan hecho una ruta similar, ¿no?, anteriormente. Sí, se requiere muchísima agua y a mí la verdad que esta mochilita que ven acá me ha servido mucho porque todavía tengo agua y tengo agua todavía. Y bueno, me ha sobrado así que puedo decir que ha sido bastante útil esta mochila que me gané por si tengo un sorteo. Y nada, feliz de haber completado esta ruta y ahora simplemente nos queda el descenso. Listo, siendo las 12 y 39 ya empezamos a descender del megacactus y vamos a ver qué tal nos va en el descenso. Hay que tener mucho, mucho cuidado, hay tierra suelta en varios puntos, hay que tener muy buenos frenos y enfocados en la carretera. Montar en bicicleta puede parecer una tarea sencilla, pero detrás de cada pedalada, aparentemente sin esfuerzo, se esconde una preparación meticulosa. La facilidad con la que nos deslizamos nuestras ruedas por el asfalto o nos aventuramos en terrenos desafiantes no es simplemente fruto de la casualidad, sino el resultado de horas de práctica, resistencia y dedicación. La confianza aparente en cada curva y salto no es más que el reflejo de una cuidadosa familiarización con la bicicleta, el equilibrio y la anticipación de cada movimiento. Así, aunque parezca que domar la bicicleta es una tarea fácil, es la preparación previa la que permite que cada giro, cada subida empinada y cada descenso pronunciado se realicen con una gracia que solo se adquiere a través de un compromiso genuino con el arte de montar en bicicleta. Unos metros más abajo nos encontramos con un accidente bastante fuerte, un compañero ciclista perdió el control de su bicicleta en el descenso y cayó contra el piso. La persona terminó muy mal, tirado en el suelo, todo ensangrentado, apenas estaba consciente y casi no se podía mover. Afortunadamente, un volquete lo llevó hasta la parte baja y de ahí pudo tomar otro carro que lo llevaría hasta el hospital. Este tipo de sucesos nos lleva a reflexionar mucho en lo frágiles que somos en la carretera y por ende debemos estar bien alertas con los sentidos bien puestos en la carretera, sobre todo en los descensos. Estamos muy precavidos, protegidos con el casco, guantes, lentes y todo lo que sea necesario. Por si ocurre algún suceso no deseado, suframos lo menos posible y con suerte poder seguir haciendo esto que tanto amamos, que es montar en bicicleta. Y bueno, así termina esta aventura por las alturas de Cieneguilla, aunque no, esperen, aquí no termina, termina en otro lugar, un lugar muy hermoso, lleno de mucha vida, el Prado de Pachacamac. Y es que los locos ciclistas de mis compañeros quedaron con más ganas de seguir trepando, como si trepar a ese cactus no hubiera sido lo suficiente. Comer esa carapúlcara en Pachacamac nos dio vida y nos fuimos a entrenar para la competencia que se venía más adelante, que por cierto también estaré mostrando por aquí también. Bueno, siendo 5 de la tarde con 49 minutos, desde aquí desde el Prado, que no pensaba venir, hemos dado un par de vueltas aquí con Rodolfo. Muy buena mi conocimiento. Es una muy buena ruta de entrenamiento y también de competencia que vamos a hacer el día 29 de octubre, ¿no? El 29 de octubre. A cargo del Team Racing. Racing Villa. Entonces nada, bueno, de acá todavía nos quedan varios, unos 20 kilómetros hasta Villa El Salvador, así que ya que estoy acá quería despedirme con este bonito paisaje del Prado, muy bonito en Pachacamac, y con este atardecer que ya fue ya. Que este año nos bendició poniéndose verde porque el año pasado estuvo seco. Estaba todo seco, estaba todo ario, así como esta, la carretera. Pero ahora está todo verde, está muy bonito. Así que bueno, este es un buen escenario como para despedir un video. Ya sé qué ruta se vendrá, no lo sé aún, pero nada, igual gracias por seguirme y nada, ya saben, suscríbanse para más videos como este. Chao, Rodolfo. Chao. Nada, me despido también acá con los amigos que me han acompañado en la ruta del Mega Cactus. Así que nada, amigos, despido.